Una de las cuestiones más complicadas a las que te enfrentarás cuando empieces a ser copywriter emprendedor es al hecho de que ya no solo te vas a dedicar a escribir, sino que te vas a dedicar a todo el resto de los aspectos de tu negocio. La verdad es que si solo quieres escribir y no preocuparte por nada, lo más ideal es que busques un trabajo por cuenta ajena como copywriter. De hecho, yo esto lo he hecho durante muchos años y se vive súper bien, soy súper tranquilo. Ahora bien, a mí toda esta parte de la gestión de clientes es que me encanta. Entonces, si sí estás en mi caso y te gustaría aprender mucho más, te animo a que te quedes aquí porque te voy a contar los 6 pasos que yo utilizo para gestionar a un cliente desde que me llega el lead hasta que entrego el trabajo. Si te apetece, quédate, que estás viendo Copymelo, el canal donde aprendes a impulsar tu negocio con técnicas de persuasivas que conquistan a tu cliente. Me lía un poco, pero son cosas que pasan por cuestiones del directo. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el vídeo de hoy te cuento los 6 pasos de lead a entrega de trabajo. Vamos a decir, la verdad, todo lo que te voy a contar hoy está en la home de mi página web, copymelo.com, para que cualquier cliente lo pueda ver. Básicamente está ahí porque soy de los que piensan que un enfoque transparente suele ser mucho más efectivo para convencer a cualquiera. Entonces quiero que todo cliente, al entrar, sepa exactamente cómo vamos a trabajar y que no tenga ningún espacio de incertidumbre y de no saber qué va a pasar. Te lo pongo delante para que podamos empezar a trabajar, ¿vale? Al final son 6 pasos. 6 pasos muy simples que me ha costado sangre, sudor y lágrimas establecer. Pero que desde el principio me obsesionó tener una forma de trabajar pensada para que cada vez que llegara un cliente no fuera una aventura sobre la nada, sino que se tratara de algo que, bueno, pues más o menos siempre fuera lo mismo para que automáticamente yo no necesitara planearlo, sino que ella supiera cuál fuera a ser el primer paso, luego el segundo y luego el tercero. De esta manera el cliente también rompe esta incertidumbre y sabe que nos reuniremos aquí, que haremos lo siguiente, etc. Vamos, lo que te voy a contar ahora. El primer paso de la relación con el cliente evidentemente es que se ponga en contacto contigo. Hay dos posibilidades. Una, que todavía tengas que ir tú a buscar clientes, lo cual es súper divertido. Si me preguntas a mí, yo me lo paso súper bien cuando voy de caza. Pero también está el método más efectivo que es que vengan ellos cuando te has gestado una marca, tienes contenido de valor y al final haces lo que haces para conseguir que lleguen leads a través de la página web. Bueno, básicamente te llegará el contacto y le responderás. Yo lo que suelo hacer también es investigar un poquito, ver qué tiene, si puedo, para más o menos empezar a entender de qué va la cosa. Después de ello, en ese mismo email, paso al segundo paso, valga la redundancia, que es agendar con él una reunión. Porque, a ver, está muy bien esto de que me cuente todo por escrito, pero creo que antes de trabajar, en el 99% de los casos, es interesante vernos las caras, charlar, entender qué espera cada uno del otro, para que de alguna manera se puedan asentar las bases bien construidas del trabajo que está por delante y que de esa manera se pueda empezar a trabajar duro, coherente y dirigido hacia el objetivo de las partes. Porque puede pasar que el cliente espera algo de ti o que tú como copywriter entiendas otra cosa. Entonces, cuanto antes se acaben con estas dudas, más fácil va a ser toda la parte del trabajo. Número 3. El plan. Investiga. Estructura. Yo lo que suelo hacer aquí es que antes de ponerme a trabajar y a escribir como un loco, investigo el producto de mi cliente y el servicio, investigo la competencia, investigo todo lo que hay que hacer, toda la parte de análisis y de investigación, le empiezo a poner en valor, ¿vale? Y antes de lanzarme a la aventura de escribir, monto un pequeño esquema borrador en puntos en Google Docs y grabo la pantalla con ScreenFlow, del cual hay una masterclass en la academia, así que te la dejaré por aquí, que básicamente consiste en, oye, le explico por qué he tomado cada decisión, le explico cómo va a quedar el resultado final y le explico o le hago ver que lo visualice. ¿Por qué? Porque a partir de este borrador lo que hacemos es cerrarlo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Y de aquí nos salimos. Y esto es muy importante porque si no te vas a encontrar con problemas al final de es que he pensado esta visión, es que he pensado otra, oye, se me acaba de ocurrir lo que sea. No. Esta entrega, este borrador lo que te permite es, uno, cerrar el presupuesto y dejarlo ya pagado, como tú ya gestiones los pagos, ¿vale? Ahí no me meto. Y dos, decirle, oye, ¿te parece bien que hagamos esto, esto y esto con esto, esto y esto? ¿Sí o no? Si es un sí, se tiene que dejar ya por escrito para que cualquier dilema que surja, cualquier problema digas, ey, es que tú me dijiste esto. Porque es la manera de evitarte luego que llegue con, es que he pensado no sé qué, o no, mejor por qué no lo hacemos así. Que normalmente el o, mejor por qué no lo hacemos así, implica un cambio radical de todo lo que has hecho hasta ese momento, que prácticamente nada del trabajo te haya servido para nada y que hayas echado a la basura un montón de horas. Y sí, te lo cuento así porque yo he pasado por ahí hasta que aprendí que había que cerrar este tipo de borradores, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente lo que te quiero contar es que cierres por escrito bien lo que entra y cómo lo vais a trabajar y a partir de ahí ya te pongas a redactar, que sería la cuarta fase. Entonces, redacta como un loco, escribe lo mejor que puedas, pásatelo lo mejor posible y disfruta. Al final, si estás aquí, es porque te encanta escribir, eres copywriter, te apasiona la escritura y esta seguramente sea la parte más divertida del proceso. A mí, por ejemplo, me gusta tomármela como un puzzle en el que voy poniendo piezas hasta que sé que todo está perfecto. Después de la redacción va la entrega, que al igual que en la parte del plan, siempre entrego también un vídeo explicando todo. Normalmente, esto al principio no lo hacía, pero luego me di cuenta de que a la hora de explicar cualquier cosa era más cómodo hacerlo así que redactarlo o luego agendar una reunión. Prefería mandarlo ya, que tampoco tardo tanto. Bueno, a ver, salvo que sea una locura. Y que de alguna manera, pues esa persona en la próxima reunión que hagamos, pues ya sepa exactamente qué he entregado, por qué, y que me pueda formular sus dudas a partir de esa información. Pero que no tengamos que empezar de cero y dedicar una hora a verlo juntos, porque me parece que eso es perder bastante el tiempo. Por último está la optimización, que es que básicamente en 15 días, un mes, me gusta volver a ponerme en contacto con los clientes para preguntar qué tal está funcionando, qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué te gusta, qué no te gusta, y a partir de ahí hacer los cambios que consideremos oportunos a la hora de trabajar. Como ves, son seis pasos bastante sencillos. Contacto, reunión, plan, redacción, entrega y optimización. No tienen nada de otro mundo, pero a mí me funcionan bastante, bastante bien. Así que si quieres replicarlos, yo te animo a que lo hagas sin pensártelo dos veces. Básicamente que si te has quedado con cualquier duda o cualquier pregunta, me lo puedes formular abajo en los comentarios. Y que si te interesa todo esto de ser copywriter, que te pases por copymelo.com. Y aparte de ver estos seis pasos maravillosamente explicados, te pases también por la academia para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, y yo creo que todavía más importante, oye, deja un me gusta y suscríbete que es gratis y me ayuda a llevar la palabra persuasiva por todos los rincones del universo. Y además te avisará cada vez que haya un nuevo vídeo, que también es interesante. Y nada más, tú y yo nos volveremos a ver mañana mismo aquí en CopyMelo, el canal donde aprenderás a escribir para conquistar a tu cliente y se me está volviendo a liar, pero no pasa nada. Nos vemos pronto. Adiós.